Si, venga, nos viene de la panza, creo que si porque viene jalando muy bien. Si, esta bien bueno. Ahí esta. Pues ahorita lo agarramos. Vamos a robarlo. Ahí esta. Mira de atras de tu abuelo. Ahí esta. Buen pargo. Capotelo, capotelo ahí. Un gato doble. Doble o que? Le quiso robar el curricán. Mira como le quiso robar el curricán. Pesca, pesca, pesca. En cuanto cayo. hands. Lo que truco. Lo que truco. Lo que truco. Lo que truco. Me lido. Margarita. Gracias. ¿Qué? ¡Ey! ¡Róbalo, Hasiel! ¡Súbelo! ¡Tu primer robalo! ¡Sí, mi primer robalo! ¡Bien! ¡Sí, mira! ¡Tu primer robalito! ¡Casteado, Hasiel! ¡Lo vamos a ver! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Ahí está tu primer robalo en toda la vida! ¡De muchos que vienen más adelante! ¡Eh! ¡HLM!